Queridos seguidores, hoy estaremos hablando del tema de la creación de las monedas digitales de los bancos centrales, comúnmente conocidos dentro de la comunidad, los CBDC. Aquí les presentaré a unas grandes personas que ustedes ya mismos conocen como Alberto Mora, es el especialista en Bitcoin y divulgador, Julio Alejandro, el empresario, profesor y CEO de Jada Consulting, muy conocido también dentro de las comunidades de blockchain. Estaremos hablando sobre este tema en particular que recientemente han estado impulsando algunos países subdesarrollados, un ejemplo de ellos es Argentina, Venezuela, Brasil, comúnmente estuvieron hablando sobre el tema BRICS o crear una moneda digital estatal en la unión de varios países impulsados especialmente por Argentina. En estos momentos comenzaremos con el tema. Yo le daré la palabra a Alberto, que es el que domina más el tema sobre Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Blockchain? Para poder diferenciar los conceptos y vas a ello hablar del tema del CBDC, que es otro concepto diferente a la descentralización. ¿Qué nos puedes comentar, Alberto, sobre tu experiencia y la información? Sí, bueno, gracias Edelmiro por invitarme. Hola Julio, ¿qué tal? Y bueno, es Alberto Mera, pero bueno, no pasa nada. Claro, discúlpame Alberto. De pequeño conocí a un Sergio que se apellidaba Mora y siempre nos confundían, así que no te preocupes, siempre pasa. Y nuevamente, en cuanto a tu pregunta, bueno, al final la cuestión de las blockchains y Bitcoin muchas veces se separa y cabe preguntarse si es realmente algo que puedes separar, porque no está claro que puedas realmente tener una blockchain descentralizada al menos sin un activo monetario nativo que pertenezca a dicha red, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si queremos diferenciar para tener una idea y empezar a escalar desde aquí, bueno, pues una blockchain simplemente es un registro donde podemos llevar la cuenta de las transacciones que se van produciendo en una plataforma o en un protocolo. Bitcoin fue una blockchain cuando nació que funcionaba, a diferencia de las anteriores blockchains que no funcionaban. Más que nada porque hasta Bitcoin yo creo que no tenía demasiado sentido hacer una blockchain, ya que era muy difícil incentivar suficientemente a las personas a que participasen en mantener ese registro vivo. Pues como he dicho, blockchain no es más que un registro y la manera de que incentivara a las personas para que mantengan ese registro y siga funcionando y registrando las transacciones de manera descentralizada viene dado por el activo monetario, en este caso por Bitcoin, la moneda, el token, que está en la base, como sabemos, de blockchain y que es el incentivo que existe dentro de la blockchain de Bitcoin para los mineros que lleven a cabo el trabajo de meter información en la blockchain y luego distribuirla al resto de participantes en la red. Entonces, bueno, una blockchain es eso, simplemente un registro. Y Bitcoin, bueno, pues es un token que en este caso sirve como recompensa al minero, pero bueno, también sirve como medio para transferir valor dentro de ese registro, ya que las transacciones que se producen dentro del registro de Bitcoin, pues están denominadas en bitcoins. Entonces, nada, esa es simplemente la diferencia y bueno, lo interesante de todo esto es que hasta Bitcoin no se había conseguido crear una blockchain descentralizada que se mantuviese funcionando de esa manera descentralizada durante el tiempo que lleva Bitcoin. Entonces, a raíz de que Bitcoin lo consiguió, otros sistemas vieron el valor de lo que había logrado Bitcoin y pensaron que la clave estaba en la blockchain o la clave estaba en el token y creo que muchos todavía a día de hoy no se han dado cuenta de que realmente lo interesante es la unión de ambos. Pero bueno, eso creo que nos sirve para empezar, si queréis, a avanzar sobre esta cuestión. En el estado, hablando sobre este tema en particular, Alberto, ¿tú qué piensas o qué opinión puedes darnos como experto? La situación que está ocurriendo actualmente de que el estado, cuando en este caso los barcos centrales no reconocían a Bitcoin, mucho menos blockchain, que es un concepto muy diferente, pudiera estar interviniendo en la economía global. Ahora pretendan crear una criptomoneda o una moneda digital, porque todavía no sabemos exactamente si va a ser encriptada, en el cual puedas sustituir el dinero fiat por el dinero digital. Sabemos que esto ya se viene planeando hace mucho tiempo, es la evolución de las nuevas tecnologías. ¿Tú qué piensas al respecto sobre este tema? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que el éxito de Bitcoin ha hecho que gobiernos que no tienen una moneda muy fuerte, muy sólida, y que no tienen la confianza de sus ciudadanos en cuanto a la gestión de dichas monedas, viesen en Bitcoin y la blockchain algo de lo que valerse para, digamos, ganar confianza o tratar de ganar credibilidad frente a sus ciudadanos. Porque si vemos, por ejemplo, cuando se inició el proyecto de la CBDC europea, que hace poco se decidió comenzar a crear, tras dos años de diseño, de tiempo para diseñarla, el momento en el que se decide empezar a diseñar la CBDC europea fue justo en el momento en el que Bitcoin rozaba los 60.000 dólares por primera vez. No es casual que el hecho de que la gente vea la demanda en Bitcoin y mande esa señal al resto del mundo que justo aprovechen los gobiernos para decir ah, mira, la blockchain y Bitcoin mola, es interesante, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Porque claramente la gente lo está demandando. Entonces, en este momento, se produce, pues eso, una especie de uso por parte de los gobiernos de lo que ellos entienden que es la blockchain. Ellos son unos de los que, por ejemplo, como comentaba antes, hay mucha gente que no entiende la diferencia entre Bitcoin y la blockchain. Bueno, pues los gobiernos son unos de ellos que no entienden bien que Bitcoin sin la blockchain no tiene demasiado sentido. Bueno, pues en el momento en el que ven el triunfo de Bitcoin, dicen, bueno, pues hagamos nosotros lo mismo. Y entonces, en ese momento, como digo, empiezan proyectos como el de la CBDC europea, se lanza Petro, se lanza también la Inaira en Nigeria, se lanzan una serie de CBDCs, bueno, de monedas digitales de bancos centrales que vienen a tratar de, bueno, recrear el dinero fiat, pero esta vez sobre la base de una supuesta, bueno, de una blockchain, pero que no sería una blockchain como la de Bitcoin, que sabemos que es una blockchain descentralizada, sino que sería una blockchain centralizada, al final un registro controlado. Pero claro, en el momento en el que tienes un registro controlado, pues realmente la idea que propone Bitcoin desaparece, porque al final la gracia de usar un registro en formato blockchain es que puedes conseguir que sea descentralizado. En el momento en el que quieres hacerlo centralizado, pues realmente te da igual hacerlo como Bitcoin o como lo hace PayPal o como lo hace cualquier otro. Y por esto, bueno, me parece que Bitcoin ha sido usado o pretende ser usado por gobiernos, pero no es más que, bueno, una treta o un intento de tratar de ganar cierta credibilidad, porque, como sabemos, al final, en muchos casos, las monedas fiat de estos bancos centrales, pues dependen de la credibilidad que tenga su banco central frente a los ciudadanos, que de perderla, pues perdería mucho valor su moneda. Muchas gracias. En este podcast, muy bien tú lo comentas, Alberto, pues realmente hay un gran desafío, básicamente para poder diferenciar el tema de la centralización y la centralización. Aunque sabemos muy bien que muchos de los protocolos blockchain que van a utilizar los bancos centrales van a estar muy ligados a las criptomonedas que nosotros conocemos. Un ejemplo, el que más se utiliza actualmente para llevar a cabo ese tipo de conceptos, ese Ethereum, por mencionar algunos, pero realmente es algo como que muy contradictorio, ¿no? El gobierno quiere tener una centralización de una cripto, pero confía en copiar o basarse o colgarse en plataformas de los protocolos blockchain ya conocidos. Entonces, es como que es una ambigüedad en actualmente las legislaciones gubernamentales o estatales mencionar que prácticamente tachan como maquiavélico las criptomonedas, algo maligno, pero a la vez quieren utilizar la tecnología blockchain de algunas criptomonedas que ya conocemos para poder crear su propia moneda digital. Entonces, es algo muy contradictorio, ¿no crees? Bueno, sí, es contradictorio, pero bueno, muchas cosas que hacen los gobiernos son contradictorias. O sea, si empezamos a hacer una lista de cosas que hacen los gobiernos que no tienen sentido, pues podríamos estar aquí un buen rato. Entonces, bueno, pues sí, por una parte dicen que no tiene valor, por otra parte dicen que es muy grave lo que consigue, ¿no? Por ejemplo, hace poco se publicaba en el Wall Street Journal que Bitcoin y las criptomonedas en general estaban ayudando a financiar el terrorismo en la franja de Gaza y al tiempo esos mismos medios que publican esto publican que Bitcoin y criptomonedas no sirve para nada. Entonces, por una parte no puedes decir que está sirviendo para financiar a los grupos que sean y por otra decir que no sirve para nada porque entonces realmente qué contradicción es aquella la que estás incurriendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, los gobiernos hacen esto mucho y en el caso particular de las CBDCs y los sistemas de blockchain, bueno, pues aquí hay dos maneras de verlo. Yo realmente no sé cómo pretenden hacer este sistema. Uy, perdón. Si lo que pretenden hacer es copiar el sistema de Ethereum, por ejemplo, bueno, pues a ver, Ethereum tampoco es que sea extremadamente descentralizado, como sabemos, podrían crear una serie de nodos controladores del sistema y listo. O lo que pueden hacer, sería una cosa diferente, es crear su CBDC sobre Ethereum. Entonces, en ese caso dependerían de lo que Ethereum decidiese. Y aquí, bueno, el caso es un poco diferente porque ahí ya sí que tienes que tener de alguna manera control sobre Ethereum si realmente quieres tener control sobre la moneda. En algunos casos será así, en otros casos no será así. Como sabemos, después del merge que hubo hasta hacia Proof of Stake, se ha hablado mucho de la pérdida de descentralización por parte de Ethereum, que ahora vería su información mucho más controlada y posiblemente censurada de lo que se veía antes. Pero bueno, aún es pronto para asegurar que esté siendo totalmente o que esté siempre controlada. En cualquier caso, sí que se puede decir que si buscas hacer una blockchain totalmente descentralizada, entonces, bueno, pues llegas tarde porque realmente es imposible recrear Bitcoin. O sea que o bien lo que haces es usar Bitcoin o bien lo que vas a crear es una pseudo blockchain descentralizada sobre la cual tendrás más o menos control. Efectivamente. Básicamente, lo que nos has comentado es muy interesante porque realmente, como tú bien lo mencionas, es contradictorio y por la actualidad lo que hemos estado viendo es un ejemplo de la SEG en Estados Unidos es poder de alguna forma darle un visto bueno un visto bueno a ciertas criptos. Por ejemplo, ETF Bitcoin o bien el ETF Ethereum y poder adaptarles de cierta manera para beneficio de ellos mismos que lo que vienen siendo los inversionistas privados. pero aquí el CVDC sería como un medio de control o bien sería como una especie de reseteo es como lo están viendo a muchos países de izquierda pues también piensan que si pueden de alguna manera crear un CVDC pueden resetear su economía que fue lo que sucedió con Venezuela hace algunos años con Petro que fue creado en base a la tecnología de NEM yo fui embajador de NEM en México Latinoamérica e intentaron hacer un reseteo y utilizarlo para captar dinero activos de inversionistas privados que de alguna manera impulsaran su petróleo pero tú y yo sabemos que realmente no iba a suceder porque está prácticamente bloqueado la venta del crudo de Venezuela y realmente lo que ibas a hacer es impulsar una especie de estafa gubernamental muchos países están intentando utilizar la creación de una CVDC porque creen en su mente o en su ideología que podrán resetear su economía y captar capital cuando sabemos que sus sistemas económicos son fallidos me gustaría mucho hablar sobre este tema con Julio Julio Alejandro y nos puede explicar exactamente qué es un CVDC y cuál es la diferencia de una blockchain descentralizada que nosotros ya conocemos correcto, muchas gracias creo que la axiología o sea, la interpretación moral que nosotros debemos tener sobre las criptomonedas o divisas gubernamentales depende de nuestra descripción de lo que es blockchain las criptodibitas su origen y su posible futuro es incorrecto incompleto parcial confuso y simplemente erróneo sugerir que blockchain es una cadena de bloques subdivisión de una base de datos de ciencias computacionales o una serie de algoritmos y modelos matemáticos que creados de cierta manera avanzan las formas en las que las finanzas o el mundo económico se comprende Bitcoin y blockchain inició dentro de los años 80 con los cypherpunks como una ideología un método moral y ético de la comprensión humana y civilizatoria que logró crear o conjuntar a un grupo a una comunidad de personas que se llamaban los cypherpunks desde 1985 hasta 95 aproximadamente en San Francisco que lograron crear una serie de múltiples unas 30 40 tecnologías que reaccionaban o ponían en práctica las teorías económicas económica política y de privacidad que ellos en los 90 mantenían cuando hoy sugerimos que estas criptodivisas gubernamentales podrían ser algo más que totalitarianismo político económico y social nosotros olvidamos y nos mostramos ignorantes en la historia de los últimos 50 o 100 años del pensamiento de la razón de la producción de una tecnología como blockchain y Bitcoin o sea antes de que nosotros lográramos construir un teléfono celular un libro y tengo el de Hayek una pluma un ser humano una ideología política como el marxismo o el capitalismo una tasa cuál es el problema que estamos resolviendo y cuál es la ideología o la forma en la que nosotros buscamos crear esto entonces es erróneo es muy ignorante sugerir que blockchain en este caso es una parte de algoritmos o es una base de datos somos una ideología política basadas en los cypherpunks en la escuela austríaca de economía subdividida entre Hayek o Mises que habla de la criptoanarquía y del anarcocapitalismo dentro de la versión de cypherpunks que emanó de los cypherpunks con B luego posteriormente con la PH que es subdivisión de la ciencia ficción y de la lo que se llama o sea filosofía de ciencia ficción que nosotros en los años ochenta y noventa como movimiento logramos establecer para liberar a la humanidad y a la civilización política de los problemas gubernamentales entonces blockchain y bitcoin es enemigo directo del gobierno no estamos para colaborar no estamos para coparticipar sino para un reemplazamiento pacífico y tecnológico de aquellas ideologías socialistas estatistas totalitarias para crear un mercado de alternativas digitales económicas para que la gente logre escoger entre uno y otro y dos y tres y cuatro cinco diecisiete criptodivisas y así ellos puedan elegir qué es la criptodivisa o el sistema económico monetario fiscal que más le favorece a cada individuo entonces cualquier sugerencia de que lo que lo que le ayuda a Julio Alejandro es mejor para Alberto que lo del Miro que para Josué Antonio Ana Pedro etcétera es incorrecto porque cada persona a trayectorio de su vida elige qué tipo de sistema es mejor para él no es lo mismo tener un sistema cuando tienes 15 que cuando tienes 25 35 45 no es lo mismo vivir en Aguascalientes que en Querétaro que en la Ciudad de México y tampoco es lo mismo las prioridades que tú tengas en tu vida de las habilidades y los intereses que pueden ser desde deportes hasta economía hasta salubridad etcétera que las criptodivisas te crean el mercado de la elección y la eliminación de ese mercado de la elección son la centralización de la creación del plan y proyecto nacional gubernamental que establece que todos los ciudadanos los 130 millones en México los 350 en Estados Unidos los 60 millones en Gran Bretaña los 60 los 80 85 en Alemania todos esos millones de personas se deben comportar su ideología su personalidad sus hábitos sus intereses su corazón su mentalidad lo que quieren hacer en la vida de acuerdo a la dirección nacional lo estableció Hayek correctamente en 1944 con el origen de la esclavitud ¿se acuerdan de ese libro? entonces cuando nosotros sugerimos que probablemente estas criptodivisas no son nada más que satanismo no están creadas por el demonio himself o sea son satánicas y cualquier persona que use que desee utilizar una tecnología neutra que es el blockchain la inteligencia artificial la biotecnología etcétera para files malignos para fines satánicos como son estas criptomonedas que nos eliminan la posibilidad o sea imagínate que tú tuvieras un un bar en donde solamente se vendiera un tipo de alcohol un restaurante con un solo tipo de comida una biblioteca con un solo tipo de libro solamente tuvieras la biblia o el corán o a Hayek o a quien sea es lo mismo que el gobierno está estipulando hasta la fecha exactamente Julio el entrarse muy bien en el tema puede existir una coexistencia porque realmente los bancos centrales o los gobiernos en particular quieren crear sus sus monedas digitales la cuestión es lo harán a partir de cripto y visas ya tienen su propio protocolo y ellos montar su protocolo montar su blockchain en algo que ya está creado o la opción sería que ellos mismos crean su propio protocolo y podamos nosotros de alguna forma separarnos en una coexistencia porque realmente son dos conceptos dos sistemas muy diferentes económicos como bien tú lo dices las criptomonedas antes Bitcoin que fue la primera el papá de todos o el inicio de es separar la economía del estado entonces crear un CBDC es más de lo mismo es dinero fiat pero digital ¿tú qué piensas? hay que definir porque se define en términos técnicos la descentralización hablamos de que sea open source de que tenga una de las seis licencias que existen en la producción técnica que tenga una licencia de Apache o que sea de Mozilla o que sea del MIT que sea peer-to-peer estas son cuestionalidades técnicas que refuten o que establecen el origen axiológico y epistemológico que nosotros debemos tener hacia la creación de estos mismos descentralización significa desnacionalización cualquier persona que sugiera lo contrario por lo general no entiende nunca ha tenido una clase de historiografía de la creación y de los orígenes de blockchain nosotros desmonopolizamos la creación del dinero mediante las criptodivisas de las leyes de la constitucionalidad con los smart contracts del gobierno mediante la gobernanza de las DAOs y de los territorios mediante la creación de startup societies o blockchain cities nosotros buscamos eliminar la nación o sea la producción los proyectos las instituciones nacionales de la creación del dinero con el banco central de México o de Nigeria el FED de Estados Unidos el banco central de la Unión Europea etcétera mientras de estas criptodivisas y buscamos desfragmentizar para eliminar las barreras las licencias y las negatividades las complejidades que actualmente existen en el sistema legal financiero dentro del área de fintech para maximizar y universalizar el acceso económico y productivo para la gente que no tiene una IFE una INE un pasaporte cuyos bancos niegan la posibilidad de inclusión en el sistema financiero porque no tienen estos documentos legales para eso sirven las identidades digitales que se pueden tener con redes sociales con sistemas crediticios que existen digitales no gubernamentales y eliminamos la territorialización lo que llamamos demonopolization denationalization defragmentation deterritorialization eso significa son ideologías y mentalidades o frameworks políticos que nosotros aplicamos al área tecnológica y es muy obvio cuando dividimos la parte de bit y cripto con el coin y el currency el bit y el cripto son tecnologías el coin y el currency son procesos económicos David Chown en 1985 creó DigiCash Wayday en 1998 creó B-Money Nick Szabo en 1998 también creó Bitgold y en el área económica Ludwig Moniz es austriaco economista desde 1929 ideó el concepto de proof of work intentando cambiar o utilizar energía eléctrica para la producción económica de un tipo de moneda entonces quien sugiera o quien no tenga un contexto de que Bitcoin las ideas lo que nos faltaban era la tecnología nosotros con Ludwig Bonnises con Hayek con Friedman con la escuela austriaca de Chicago llevamos 100 años 150 años que tratamos de tener un mercado de competencias pero no teníamos la tecnología no teníamos la herramienta ya que tenemos la herramienta podemos construir varias 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 tecnologías para que te des una idea este movimiento de cypher folks o sea en los criadores originales de Bitcoin crearon hace 40 años remailers onion routing anonymous cash black net information markets capabilities self-enforcement contracts data store secure hardware data heavens sci-fi literature o sea un número unas 30 40 tipos de tecnologías de las cuales hoy solamente por lo general recordamos el Bitcoin y Wikileaks recuerda que en los años 2000 hace 20 años 25 años Julian Assange escribió y tiene publicado el libro llamado cypherpunks nuestros hermanos directos es el grupo de Wikileaks Wikileaks no tiene es una forma de tener la información censorship resistant en oposición de lo que el gobierno quiere entonces no hay que entrar en ambigüedades posibilidades visiones etcétera de la neutralidad de la tecnología si bien el agua la rueda la agricultura la electricidad el internet la computación puede ser utilizado para cualquier fin las personas que colaboran en la creación de estos monedas digitales monedas gubernamentales digitales son los enemigos directos del bitcoin no debemos tener una ambigüedad moral o ética para llamar pensar sugerir que probablemente van a crear algo el gobierno nunca ha tenido una visión de descentralizar o de brindar mayores alternativas y opciones para la gente sino una empresa privada como Uber o Airbnb o Google o Cristiano Ronaldo la universidad de Oxford o la de Cambridge ellos crearían sus propias divisas hoy vas a la cárcel te encarcelan y si rehusan llegan con una pistola a tu casa y te matan si es que tú decides crear un sistema económico alterno al establecido por el gobierno y por el estado entonces mientras tengamos esta ideología clara y directa podremos seguir construyendo proyectos blockchain que maximicen las libertades para los individuos que hagan privacidad para los individuos pero no y publicidad o hacer público las cuestiones del gobierno esto lo hace el revés el dinero gubernamental hace que el gobierno tenga una secrecía total sobre cómo maneja su dinero y que todo el dinero de las transacciones del público de sus ciudadanos eventualmente sean controladas y puedan ser públicas entonces imagínate que el gobierno no te autorice a leer ciertos libros y por lo tanto bloquee el pago de la transacción cuando vayas a una librería a la Gandhi o al Fondo de Cultura Económica y quieras comprar cierto libro y el gobierno te diga ¿sabe qué? dentro de los sistemas de crédito social usted no puede comprar este tipo de libro usted está en sobrepeso y no le podemos vender ese yogurt porque tiene muchas calorías el Gatorade solamente para los deportistas porque tiene mucha azúcar los chilaquiles no porque tienen mucha grasa o este chocolate no porque no es de producción nacional o sea las ramificaciones del control de lo que tú comes de lo que tú necesitas como medicina de los deportes que hagas va a ser total de acuerdo a cómo cada seis años en México o cuatro años en Estados Unidos la ideología ya sea del partido demócrata o republicano del PRI PAN PRD en México o del laborista contra el conservador británico ¿cómo vas a vivir tu vida por seis años de acuerdo a lo que diga un grupo de personas? hay que oponernos totalmente exactamente lo definiste muy claramente en este dado caso quería tomar retomar un poco el tema para ya centralizarnos muy bien o meternos de lleno como decimos en México sobre los CBDC en este caso yo le pedía su opinión a Alberto entonces ¿por qué Mena cuál es el objetivo del gobierno en crear su propia moneda digital sabiendo y mencionando siempre que está en contra de las criptomonedas de la descentralización como bien lo mencionó hace un momento Julio ¿cuál es el plan? ¿podrán hacerlo? ¿tendrán los medios para llevarlo a cabo o simplemente es una falsa retórica que están creando para crear su dinero digital que eso obviamente va a pasar pero ¿qué van a hacer exactamente? bueno a ver ¿qué van a hacer exactamente? es una pregunta muy difícil de contestar porque harán de todo harán muchas cosas diferentes por ejemplo hemos visto los casos más obvios o lo más claro yo creo que son los que hemos visto en países que como comentaba al principio carecen de esa credibilidad contra sus ciudadanos y entonces les dicen oye mira no creéis en la moneda que creamos nosotros el fiat al final va mucho de de creer lo que y tener credibilidad en la moneda que crea el gobierno y que respalda el gobierno con su actividad entonces los casos en los que no se cree demasiado en lo que puede hacer el gobierno sacarán una CBDC sacarán una moneda digital simplemente pues como comentabas antes para tratar de resetear esa confianza decir vale vale lo hemos hecho mal pero ha sido porque bueno el sistema estaba colapsado o han venido especuladores que han atacado el sistema pero ahora vamos a sacar una CBDC o una moneda digital y esto ya no va a ser un problema a partir de ahora todo va a ir bien tratando de recuperar esa credibilidad entonces habrá muchos que lo hagan por esto luego habrá otros que lo hagan en mi opinión que lo hagan mejor pero bueno que lo hagan mejor implica únicamente que igual hasta funciona sin que sea muy difícil de romper pero más allá de que la CBDC funcione que la CBDC sea útil eso ya sería otra pregunta porque pongamos un caso hemos hablado del caso de los países con poca credibilidad los nigerias venezuelas argentinas similares que podrían hacer esto y hacerlo por cuestiones de falta de credibilidad y sacar algo que ni siquiera funciona bien y ya está pero bueno pongamos el caso de uno que sí que podría sacar algo que funcionase en el sentido de que técnicamente fuese sólido y que tendría credibilidad desde el comienzo como podría ser el caso de Europa y también hablar del caso de Estados Unidos que me parece que son dos casos muy diferentes pero que eventualmente podrían ambos llegar al mismo sitio entonces el caso de Europa por ejemplo tenemos que la Unión Europea lleva tiempo ya trabajando esto un par de años y hace poco hace una semana o dos anunciaron que iban a empezar con la construcción de lo que habían diseñado ellos que iba a ser la CBDC de la Unión Europea entonces bueno este proyecto esta parte ahora de construcción llevará otro par de años y luego habrá que someterlo a votación bueno a ver independientemente de que esto es muy poco probable que eventualmente vea la luz simplemente porque siempre van a contracorriente o sea no perdón siempre van como con retraso porque lo que están haciendo ahora es sobre cómo funciona este sistema actualmente y no se sabe si dentro de dos años habrán cambiado las suficientes cosas como para que lo que están haciendo hoy se relevante igual dentro de dos años han cambiado demasiadas cosas y lo que estás haciendo hoy no tiene sentido tienes que empezar a hacer algo dentro de dos años que de nuevo para cuando lo termines pues ya tampoco tendrá sentido bueno entonces asumiendo que son capaces de sacar algo que es medianamente útil o digamos útil en el sentido de que es similar a lo que ofrece no diría bitcoin pero bueno a lo que ofrece pues no sé otra moneda descentralizada in name only lo que llaman las dinos que son supuestamente descentralizadas y que medianamente funcionan como blockchain bueno pues suponiendo que sacan algo así aún se encontrarían con un montón de trabas ya que bueno qué impacto tiene una moneda digital estable en el sistema bancario de una región como pues Europa por ejemplo y es que si tú de repente sacas una moneda digital estable que depende del banco central europeo qué incentivo tiene la población para meter dinero en el banco local para eso se irían directamente al banco central porque saben que el banco central no va a quebrar no tiene riesgo ninguno porque asumir riesgo estando en un banco local entonces bueno aún en el caso de que una CBDC fuese eventualmente empleada en el caso europeo bueno pues que esta funcionase en el sentido en el que muchos se plantean que funcionaría en el sentido de ser simplemente dinero como usamos hoy pues aún sería difícil y como digo bueno es algo que no veremos en los próximos 3, 4, 5 años o sea que es difícilmente es difícil pronosticar exactamente como sería el caso americano es un poco distinto porque el caso americano no están tratando de hacer una blockchain perdón una moneda digital estable desde el gobierno sino que me parece que lo que están haciendo es una aproximación distinta ellos yo creo que lo que van a hacer es dejar que alguien con la capacidad técnica y el incentivo lo haga por ejemplo un JP Morgan o una unión de los bancos más importantes americanos y una vez que una especie de moneda digital que sirve para el sistema bancario y que puede servir para la población funciona y está puesta en funcionamiento para la redundancia pues entonces el gobierno podría llegar y digamos controlar lo que está pasando ahí en el sentido de bueno esto funciona ya vale pues ahora déjame a mí una entrada por detrás por si quiero censurar según qué cosas o por si hay cosas que no me gustan pues bueno a menos tener yo el control de lo que está pasando aquí pero no sería una moneda digital estable en el sentido en el que plantea serlo la Unión Europea sino que sería perdón una moneda digital estatal sería una especie de moneda digital bancaria americana sobre la cual el gobierno de Estados Unidos tendría tendría control pero pero no sería como la de Europa que pretende ser una moneda digital estatal digamos o de la Unión desde el momento inicial así que me parece que esos son los tres escenarios que se van a dar en los próximos en los próximos años pero bueno sea como fuere ninguno de estos sistemas realmente viene a solucionar el problema de base que es lo que que es lo que ha comentado Julio durante durante su exposición así que bueno en cualquier caso yo no veo nada de esto compitiendo realmente con Bitcoin teniendo en cuenta que los incentivos a seguir controlando imprimiendo y endeudándose por parte de los gobiernos no cesan con el lanzamiento de una moneda digital estable una moneda digital estatal si tú lo mencionaste por ejemplo lo que me comentaste de Estados Unidos ya existe por ejemplo Tether que aunque está basado en la blockchain de Ethereum tiene desde hace un año que ha estado controlando las transacciones le dio una especie de licencia un visto bueno al UCDT a Tether y estamos viendo que en UCDT ya hay controles hay controles porque yo comercio con ese stablecoin y ya empieza a bloquear las cuentas de UCDT hay una orden judicial o hay temas me ocurrió con un cliente ruso que no tiene nada que ver con el gobierno pero simplemente por tener nacionalidad rusa todas sus cuentas donde él tenía estas stablecoin fueron congeladas por la cámara de compensación de Estados Unidos dio la orden porque no sé exactamente a qué se dedicaba este ruso y dijo es ruso por el tema del conflicto congelaron todas sus cuentas de UCDT cuando en realidad él vivía en Estados Unidos ya realmente ya tenía doble nacionalidad pero por temas políticos no sabían exactamente quién era o no sé que haya existido ahí todas sus cuentas fueron congeladas por órdenes del gobierno de los Estados Unidos y como ya tiene ya está bajo su tutela Tether los controló entonces ha estado viendo muchas transacciones muy parecidas cualquier situación o algo ya los congelan ese es un ejemplo en cuestión tal vez no es un CBDC no es del gobierno de los Estados Unidos el UCDT pero ya tiene sus tentáculos ahí como tú lo mencionaste te doy el visto bueno te dejo que te muevas pero cuando yo diga algo o no me gusta te doy una orden deténlo y es lo que está haciendo UCDT y de hecho está no nada más estoy viendo que el Starbucket como él va está llevando a cabo este tipo de operaciones veo yo en un futuro muy cercano que en Ripple va a ocurrir exactamente lo mismo no es un CBDC pero ya está bajo la tutela de los Estados Unidos para ellos poder operar libremente entre comillas iba exactamente a hacer lo mismo yo aquí le pregunto a Julio ¿crees que de alguna forma si se está viendo afectado algunas criptomonedas por esos temas gubernamentales y puedan suplantar a algunos países como Estados Unidos no crear una CDDC tener bajo tutela ciertas stablecoins o ciertas criptomonedas y empezar a operarlas o manejarlas a su antojo o a lo que ellos convengan lo menciono porque como dejando a un lado aquellos países izquierdistas que lo quieren usar para resetear su sistema económico y poder ganarse la confianza otra vez de las personas pues realmente ya vemos que hay controles de ciertas criptos bajo órdenes estatales sin ser una CBDC pero de alguna manera si tienen ciertos tentáculos o movimientos operacionales que si están ejerciendo presión y controles sobre la misma no sé qué piensas tú Julio tú Alberto primero Julio nos mencioné su postura y ya tú nos mencionarías este Alberto exactamente qué piensas tú al respecto son totalmente dañinas y contraproducentes hay que recordar que en el siglo XIX la teoría de la filosofía política ponía como opuestos la democracia contra el liberalismo como en los años 1850 60 70 1850 70 70 surgió un nuevo enemigo el socialismo y el comunismo de Karl Marx estas dos versiones la democracia y el liberalismo se juntaron para oponerse al enemigo externo del socialismo que hoy llamamos keynesianismo creado principalmente en los años 20 30 40 entonces no hay que distinguir y no hay que caer en la visión errónea de crear una visión subjetiva contra algo que universalmente para todas las personas del universo y para todas los ciudadanos de una nación intenta eliminar la individualidad y la subjetividad o sea las posibilidades de una que persona a escoger su propio futuro personal sus propias relaciones sus propios métodos de transacciones los lugares son donde compra los tipos de cosas que compran y para eso veo que hay tres áreas una tecnológica una legal y una de la parte de la globalización en donde tremendamente nos van a afectar probablemente la versión global o geopolítica global actualmente es lo más peligroso porque abre la puerta a la interferencia extranjera de los estadounidenses hacia los mexicanos en el momento que el gobierno de Estados Unidos identifique o de España o de algún otro país que México tiene un problema suficiente de la migración del narcotraficante del narcotráfico de la pobreza de la creación o del traslado de refugiados de Centroamérica hacia los Estados Unidos ya no es necesario llegar a los edificios del Banco Central y decir y establecer las políticas fiscales o monetarias del gobierno de México lo pueden hacer digitalmente ya no es cuestión de rodear o convencer o manipular al partido del PRI o del PAN o al gobernante al diputado a la Cámara de Senadores quien controla la base de datos controlará la política soberana de un país ahora esto ponlo en visión internacional global y recuerda o identifica como el gobierno de Rusia si gana la guerra contra Ucrania le impondrá sus políticas fiscales y monetarias si Israel gana contra Palestina Siria Líbano Jordania podrá digitalmente establecer el rumbo de sus políticas si China invade y gana contra Taiwán crearán los mismos problemas esto genera un alto incentivo para que la nación que sea militarmente más poderosa busque subyugar a la menos poderosa con la impresión de dinero velo en la parte legal lo que se llama derecho positivo contra derecho negativo o sea nos pueden el cash cuando tú recibes 10 mil pesos al mes o por un trabajo tú pagas tus impuestos y no se te puede obligar a comprar o suscribirte a algún sistema con estas criptodivisas gubernamentales el gobierno te puede obligar a que vayas al gimnasio a que leas ciertos artículos a que te suscribas a ciertas aplicaciones a que pagues ciertas ciertas suscripciones y en lo negativo te puede negar la posibilidad de que tú tengas acceso a todo lo que se llama la industria de la prohibición la industria de la moralidad donde los conservadores sugieren y establecen que no debe haber prostitución que no va a beber ciertas medicinas no debe haber ciertas drogas hay que cancelar esta ideología hay que la gente coma de cierta manera que la gente no tome alcohol esto tiene demasiados azúcares esto tiene muchas grasas estos videojuegos ese videojuego que te gusta mucho solamente tienes derecho a utilizarlo por 35 minutos el derecho positivo y el negativo ambos que no existen en el mundo del cash en donde tú puedes ir a comprar un chocolate o una granola o un videojuego actualmente se te puede negar es negativo y se te puede obligar a que creas ciertas acciones que el gobierno ve en favor de tu propia salubridad dentro de la visión paternalista que tenemos en México en Venezuela en Corea del Norte etcétera para evitarte que tengas cierto cierto comportamientos y en la visión del futuro tecnológica es la oposición y la muerte de lo que se llama los feasibles los feasibles es la utilización de tecnologías como la tecnología de impresión de 3D las industrias extractivas en donde tú quieres imprimir cierta medicina o imprimir una prótesis para tu hombro o una dentadura para tus dientes y el gobierno va a poder delimitar e identificar exactamente que estás imprimiendo va a matar la inteligencia artificial nos va a reducir a pedazos el mundo de la biotecnología el metaverse todas las tecnologías disruptivas futurísticas cuánticas exponenciales la colonización del espacio va a determinar quién y bajo qué características morales los grupos woke social justice warriors demócratas del climate change imagínate con el grupo de climate change te imposibilitamos que viajes más de dos veces en avión al año una vez y que solamente sean menos de 200 todos los viajes que sean de mil de menos de mil kilómetros en camión entonces te vas a tener que ir en camión desde Tijuana hasta Quintana Roo desde Cancún hasta Guadalajara desde San Luis Potosí hasta Chiapas porque son visiones externas que tú no controlas y cuando se controlan los medios de producción y están centralizados y la centralización va por una ideología que es opuesta a la tuya que busca el prohibicionismo y el control de la gente es el término de la civilización como la conocemos es el término de la inteligencia artificial no vamos a tener nuevas innovaciones y productos biotecnólogos o no van a ser exponenciados hay que recordar una ideología un libro tremendo de que fue escrito en el 2011 que se llama la gran el gran estancamiento de Great Stagnation que establece que durante los últimos 50 años no hemos creado otro producto tan fuerte como fue el carro o como fue el avión o la bicicleta etcétera no hemos creado otra forma de velocidad o de infraestructura vial solamente hacemos que el carro que existía hace 50 o 70 o 90 años simplemente se vuelva un poquito mejor gradualmente mejor y estamos en un estancamiento tremendo porque la regulación es lo que limita la innovación debemos tener políticas que acaben drástica y fuertemente con estas ideas de regulaciones inteligentes y con analistas o pseudoanalistas expertos o no expertos que se benefician directamente o sea que tienen un incentivo sino si a Julio Alejandro Alberto a Antonio a Josué lo que sea nos pagan medio millón de dólares 3, 5, 7 millones de dólares para que construyamos un sistema eficiente de control la mitad de la gente de las criptomonedas lo van a hacer lo están haciendo están colaborando con el enemigo están colaborando con el gobierno entonces hay que parar todo esto y seguir construyendo productos éticos productos con moral productos que sean que den la oportunidad a que la gente toma sus decisiones y para eso la primera parte es que legalmente no nos limiten con solamente una criptodivisa que es lo que actualmente están haciendo estás completamente lo correcto Julio yo también pienso lo mismo te concuerdo mucho contigo en este dado caso Alberto tú que piensas que que podamos coexistir Alberto Mena pueda coexistir lo sé van a coexistir o se puede coexistir con una criptodivisa gubernamental y la descentralización como son Bitcoin y algunas otras criptomonedas descentralizadas ¿crees que pueda existir todavía esa coexistencia o bien ganará el liberalismo digital contra el estatismo que es lo que estamos viendo es que realmente hay gobiernos por ejemplo hace un momento Julio lo mencionó lo que ocurre con la situación del conflicto de Putin contra Ucrania es de que Putin ya tomó un liderazgo en el BRICS está invitando inclusive a México a crear una moneda digital apoyado por Alberto Fernández en Argentina pues de alguna manera están impulsando ese tema si te das cuenta realmente son gobiernos autócratas y ahí he escuchado he visto mucho FOMO muchos rumores y comentarios de que va a suplantar el dólar que va a ser la moneda más poderosa del mundo pero en realidad yo vería mucho peligro porque son gobiernos muy controladores realmente las libertades les importa como diría mi ley un carajo o sea no les interesa ¿podrán coexistir ambos sistemas? ¿o qué piensas tú Albert? Sí, yo creo que van a coexistir a la fuerza no creo que veamos un mundo en el que lo único que haya sea Bitcoin como moneda para todos y es que siempre habrá zonas en las que existan bueno pues gobiernos que sean capaces de controlar la moneda de su población y si bien estas regiones tendrán que sufrir ese control pues probablemente lo harán lo harán a cambio de bueno pues otras cosas que el gobierno les ofrecerá o les prometerá pero sí no creo que sea posible que gane uno o gane otro yo creo que la descentralización es una fuerza que se activa cuando hay demasiada centralización si te aprietan demasiado pues empiezan a surgir tensiones que buscan es el soltarse y yo creo que siempre va a haber ese siempre va a haber esta pelea porque al final Bitcoin como sistema es bueno es muy útil y es muy necesario pero es verdad que tiene cosas que lo complican o que lo hacen difícil sobre todo teniendo en cuenta de donde venimos y lo que la gente está acostumbrada a usar entonces siempre habrá en mi opinión fuerzas que ofrezcan facilidad y que bueno por medio de esa de esa oferta pues se lleven al final a muchas a muchas personas y bueno solamente el sufrir la centralización y el control bajo esos sistemas hará que busquen una salida en la forma de Bitcoin igual que estamos haciendo haciendo ahora muchos pero no creo que gane uno o gane otro yo creo que siempre se va a buscar mayor lo que sea más óptimo y no creo que lo óptimo sea total descentralización porque al final tienes que hacer una serie de decisiones que digamos no son tan óptimas como cuando permites que sea otra persona la que se haga cargo de muchas cuestiones que de otra manera no sería sencillo tú hacer o sea por ejemplo si yo ahora quisiese montármelo todo de manera descentralizada tendría que bueno usar una serie de sistemas que me hacen más difícil la vida se puede hacer pero me obligarían a no poder usar pues eso cosas como Google como Apple un montón de sistemas operativos que crean protocolos sobre los cuales operamos y que nos hacen el funcionar más sencillo se puede hacer sin pero bueno requiere más trabajo entonces es lógico que se buscan intermediarios que digan bueno yo te lo yo te lo hago y a cambio bueno pues te ofrezco esto entonces solo cuando esos intermediarios se aprovechan demasiado surge algo que como como Bitcoin en este caso que ofrece esa descentralización que hasta ahora no hemos disfrutado pero incluso en un caso como incluso en un caso en el que tengas un Bitcoin que funciona a nivel global lo más probable que vería en ese caso sería que muchos países o muchas zonas regiones muchas regiones dijeran vale pues yo te voy a dar dinero fiat pero va a estar respaldado por Bitcoin y luego tendrás que confiar entonces en el gobierno que no haga trampa con ese respaldo eso sería también una manera de convivir que creo que se verá también en algún momento pero sí no creo que haya un caso no creo que haya un caso en el que venza uno o venza otro así que sí convivirán Julio ¿concuerdas con Alberto? no yo yo recomendaría a Alberto a Delmiro a Víctor a los que nos están escuchando entender la historia de Bitcoin o sea cuál es nuestra razón de existencia por qué estamos dando esta plática qué queremos para nuestra familia para nosotros y para la humanidad hacia dónde late nuestro corazón y decir o sugerir o dar una explicación técnica es incompleta y lógica y es una pérdida de tiempo o sea decir que bueno es que es dar la definición per se de cuáles son sin las consecuencias que van a tener y sin identificar el grupo de personas que lo van a hacer a mí me importaría menos o no me importaría virtualmente nada que los nazis que los estalinistas que los maoistas que Pol Pot que Iri Amin imagínate Uganda o sea el butcher de África o sea cuál es lo que está creando el producto que está creando Jack el Destripador y que nos trate de explicar por qué esto es posible deseable y cuáles son las técnicas y las herramientas o sea cuál es el tipo de cuchillo cuál es el tipo de tripa qué parte de la oreja nos va a cortar cuánto va a durar la operación 50 minutos o 3 horas qué tipo de analgésico van a utilizar si es base a agua o si es base de aceite si van a utilizar algún tipo de alcohol para curarnos ya que el Destripador es tremendamente contraproducente y negativo el nazismo y el putinismo que tenemos es totalmente negativo el islamismo el salafismo que tenemos actualmente no tiene perdón de Dios entonces estamos entrando en un periodo en donde la gente quiere vivir simplemente sin producción o sea el origen de la economía que es la creación y la redistribución o utilización del dinero está siendo eliminada por estas nuevas tecnologías de blockchain o industrias de blockchain llamadas el Web3 el Metaverse el NFTs en Reino Unido en Finlandia en Alemania en Japón en países avanzados entre comillas se están hablando de que debemos crear el UBI Universal Basic Income que a todas las personas de Reino Unido se les den mil pounds o mil euros o aquí en México mil pesos al mes para que ellos tengan mayor capacidad para crear y estabilizar y no les sea tan difícil estas visiones es terrible imagínate cuántos millones o centenas de millones si el mundo tuviera estos productos o estas visiones de UBI se convertirían en influencers de TikTok o empezarían a tocar a tomar clases de pastelería y repostería o decidirían abandonar su trabajo por seis meses o por dos años porque si quieren volver corredores o deportistas entonces ya no importa la producción porque la producción la está creando los emprendedores etcétera y con estas criptomonedas digitales el gobierno con tal de no perder la popularidad democrática en las urnas imprimirá dinero eternamente con tal de regalarle a la gente en un nivel populista estatista darle mil dólares cinco mil dólares diez mil dólares hasta que eventualmente el mundo explota porque no hay producción solamente hay redistribución que no hay gobierno en el mundo o institución o organismo internacionales desde naciones yo he tenido y he sido parte de las mesas de debate intelectuales etcétera y de producción de naciones unidas he dado cursos para la unión europea he dado decenas de lecturers universitarias para el banco central de inglaterra en la universidad de oxford la universidad de cambridge en stanford en m.it london school of economics tengo 70 universidades que he dado en los últimos 5 o 7 años y veo que todas las personas buscan utilizar esta tecnología para eliminar la producción eliminar la productividad en aras de que yo me mantenga como político diplomático dentro de mi puesto y que todo mundo siga utilizando las mismas ideas quiero darte y cerrar con el peor ejemplo que hemos tenido del estatismo y de lo que podría pasar que es the siege of Leningrado la batalla la guerra de Leningrado de 1941 o 42 murían de hambruna entre 100 mil 100 mil personas por mes medio de millón de personas murieron solamente en el invierno de 1941 no sabemos si esta ciudad murió un millón de personas dos tres cinco millones de personas ¿por qué? porque rodearon la ciudad y evitaron que la producción y la creación de nuevas de comida y de producción y la actividad económica entrara a Leningrado en la segunda guerra mundial el dinero está perdiendo sus orígenes el dinero históricamente ha tenido tres características medium of exchange o sea se tiene que tener intercambiar por algo más no es lógico cambiar una vaca por 17 mil manzanas no se puede cambiar las manzanas por las peras o por los jitomates porque no tienen el mismo valor tiene que ser una store of value o sea que los 100 pesos que tenga hoy tenga el mismo paridad para la compra de productos bienes y servicios hoy en dos meses en cinco años en diez años hay que recordar como en la república Weimar y en en Zimbago en decenas de países en Argentina actualmente la gente quema billetes y las economías son de trillones de pesos no tengo 50 mil trillones de pesos y le aumentan otro cero y otro cero y otro cero esto es consecuencia directa del keynesianismo y el dinero ya no va a tener una unidad una se llama unity of account entonces el concepto de economía dentro de grupos de personas que no entienden de economía llámese todos los izquierdistas y los keynesianos buscan mantener sus privilegios y sus posiciones de poder al empobrecer a toda la gente de la misma manera que la batalla de Kellingrand para ganar la batalla militar en este caso es una batalla ideológica moral que tenemos nosotros contra los keynesianos y contra la gente que busca eliminar los procesos de producción estamos a punto de perderlo porque la gente sigue creando productos que no tienen absolutamente nada que tienen que ver con blockchain utilizan la tecnología blockchain pero no resuelven los problemas por los que blockchain criptodivisas criptomorcados etcétera han sido creados entonces vamos a seguir con esta creación de productos claro muchas gracias este Julio bueno se va a despedir de nosotros Alberto tiene un compromiso pero me gustaría Alberto que nos dieras tu último un comentario esencial sobre este tema sabes algo que nos quieras dejar antes de retirar bueno quería quería simplemente destacar que lo que comenta Julio realmente es verdad lo que dice sobre el dinero fiat que yo además no dejaría en el dinero fiat yo extendería al resto de criptomonedas o sea para mí Julio ha hablado de smart contracts y de otra serie de cosas como web 3 y los nfts que al final viven sobre redes que son fácilmente controlables como hemos visto en el caso del USDT que comentabas antes del Miro que es fácilmente controlable y fácilmente censurable no solamente cuando este pasa por un exchange sino que también puede serlo cuando este pasa simplemente por una blockchain como es la de Tron o mismamente la de Ethereum entonces yo estoy con Julio en que realmente todo lo que sea fiat o fácilmente controlable todo lo que no sea básicamente Bitcoin que es lo único descentralizado y suficientemente duro como para haber evitado hasta el momento de hoy cualquier ataque o censura pues eso es negativo y debería dejar de existir me parece inmoral que exista pero el que sea inmoral no quiere decir que no exista hay muchas cosas inmorales con las que convivimos día a día y yo por eso estoy con él en que esto debería desaparecer pero claro como sé que no va a desaparecer igual que sé que mañana la gente no va a dejar de matar a otras personas ni van a dejar de ingerir la libertad de los demás de alguna manera pues me parece importante que cada uno tome las decisiones que mejor estime convenientes contando con que muy probablemente no va a haber la solución a todos los problemas del planeta y de la humanidad en su corto tiempo de vida probablemente ni él ni nadie lo verá entonces lo importante es entender que existen soluciones en el sentido de encontrar un ahorro o una posibilidad de ahorro en activos incensurables como puede ser como puede ser bitcoin y que esto puede servir a cualquier persona en el día a día para tratar de combatir de alguna manera el ahogo al que se ven abocados por culpa de los gobiernos que como sabemos pues con el dinero fiat y demás pues al final atacan al individuo entonces bueno simplemente quería dejar a la gente con la idea de que bitcoin es distinto que bitcoin es importante y que va a tener una va a tener su función en los próximos 100, 200, 300 años y que va a ser importante que lo entiendan porque entenderlo servirá para con suerte sobrevivir un poco mejor en el mundo que los gobiernos seguirán creando para nosotros en los próximos 100, 200, 300 años dudo mucho que veamos la desaparición de los gobiernos en ese periodo de tiempo incluso me atrevería decir que dudo mucho que desaparezca igual sí que me gustaría que se reconfigurase en regiones más pequeñas que son menos abusivas de la libertad individual pero bueno simplemente quería cerrar con esto para que quede acercarlo mi punto de vista y lo que considero que es más importante comentar pero lo he dicho la verdad es que aunque pueda haberse pueda haber parecido que de alguna manera Julio y yo no tenemos las mismas ideas en algunas cosas yo creo que sí que estamos de acuerdo mucho y vamos simplemente para para comentar eso gracias claro muchas gracias Alberto por habernos acompañado y esperemos en otra en una próxima versión digital una nueva reunión poder básicamente profundizar más del tema porque si es un tema largo y más por las novedades que están ocurriendo actualmente te agradezco mucho Alberto habrá tiempo de seguir comentándolo muchas gracias igualmente cuídate muchas gracias a ti por acompañarnos un saludo aquí retomando Julio en el cual estábamos en el tema de los que es inmoral me hiciste recordar hace cuatro años cuando se me acercó un político Carlos Carlos Leal lo conozcas era ex morenista después ahorita no sabemos qué es él me había contactado realmente en nuestro desarrollo es desarrollar criptodivisas y desarrollar sistemas descentralizados para DAOs o algunas empresas que quieren de alguna manera tener gobernanza a través de contratos inteligentes nos llegó con la idea de que traían planes de crear CDC en México para el 2024 nos mencionaba queremos una criptomoneda mexicana que actúe como un stablecoin para de alguna manera digitalizar el peso mexicano y yo ah ok bueno es que dentro de mi ética y mis ideales como libertario que soy liberal pues yo no puedo ayudar a un gobierno realmente a crear su moneda estatal gubernamental lo tomo muy a mal obviamente yo sabía que lo iba a tomar a mal que todo político podría decirse que quiere tener un control sobre dije bueno realmente yo no te puedo ayudar pero hay gente que si lo hace busca a alguien que lo haga realmente yo no dentro de mis de mis ideales no lo haría entonces empezó a haber mucha promoción en el tema de de blockchain dentro del actual gobierno de López Obrador pero no se hizo ¿por qué? porque tecnológicamente no son capaces de hacerlo la mayoría de los desarrolladores de tecnología de blockchain o developers blockchain no se prestarían a llevar a cabo ese tipo de proyectos pero ya he estado yo observando y ya me he estado enterando por varios canales de que están confundiendo el tema de crear una una criptodivisa estatal con una DLT porque están como que de alguna manera buscando crear una DLT que sustituya al peso en papel moneda fiat y llevar a cabo el proyecto del 24 aunque hace seis meses se suspendió esa idea por el Banco de México mi pregunta es ¿crees que exista la capacidad del Estado mexicano en crear su CBDC y actualmente han estado financiando eventos blockchain a lo largo del país gobiernos el gobierno federal no son estatales los que están metiendo más dinero financiando el tema blockchain de alguna manera para captar desarrolladores como tú y yo conocemos que quieran ayudarles a hacer ese trabajo ¿crees que puede el Estado mexicano llevarlo a cabo o llegará en su momento algún político o algo o alguien que quiera implementar mala descentralización como ocurrió en El Salvador sobre Bitcoin la ley Bitcoin ¿o crees que el Estado mexicano logrará sus objetivos al estar financiando eventos de este tipo? Sí tienen la capacidad y los que colaboran con ellos son traidores hay que ser claros son enemigos de esta industria es gente que obvia la libertad que busca la tiranía y que yo tengo una fuerte historia de haberme negado colaborar con los gobiernos por métodos o para fines malignos a mí me contactó la cámara de Lores del gobierno británico y me pidió que les ayudara a actualizar o a crear una base de datos para la deportación de migrantes y yo estoy 100% a favor de la deportación de terroristas de gente que sean abusadores sexuales de pedófilos de gente que haga un crimen contra la propiedad contra la persona contra los ladrones esas personas nadie las quiere ni las defiende y ojalá y se vayan a otro lado pero el 99% de los casos de los migrantes méxico-americanos o centroamericanos es gente trabajadora honesta de buen corazón que busca simplemente vivir y escapar la miseria económica que tenemos en América Latina y que los gobiernos y hay gente que nace en malas circunstancias yo vivía en Kenia y recuerdo y veía los niveles de misteria de pobreza de falta de humanidad que existe en esas regiones y motivo y no culpo a la gente que necesita salir de esos niveles de pobreza tan fuerte y tan extremos hace este año hace como un año también me contactó o hicieron relación con uno de los whole parties también del gobierno de Reino Unido para crear y para ayudar en las políticas nacionales y participé con ellos con la visión clara y directa de que la migración es positiva y deseable de que debemos apoyarnos en la ciencia y en los científicos para tomar decisiones que necesitamos tener libre comercio para eliminar la pobreza que debemos no criminalizar al periodismo y a los activistas de derechos sociales por tener visiones distintas a las que yo pienso la libertad de expresión la libertad de religión la libertad de asociación no la debemos coartar y posteriormente en el año 2019 con el profesor Maurice y Pierce versus Hall en la universidad de Cambridge participé en lo que se llama Ethics in Mathematics el proyecto de éticas en las matemáticas en donde buscamos y posteriormente lo cancelamos nos seguimos adelante pero cómo enseñar a los matemáticos a la gente que estudia ciencias de la computación robótica subdivisiones de la ingeniería cómo tomar decisiones éticas y morales para que no digan las hartas de tonterías que el 98% de la gente de la comunidad de Blockchain actualmente está diciendo o sea a las ciencias exactas nos faltan humanidades y las humanidades no conocen absolutamente nada son detestables en la cuestión de desarrollo tecnológico es lo más estúpido ignorante mandar un sociólogo un humanista un historiador alguien que estudia ciencias políticas son vomitables a quién se le ocurre y están repletos el gobierno y el senado y la cámara de diputados y el partido X contra el partido B teniendo discusiones de dos de dos personas o de 50 personas en donde el 90% de ellos son humanistas estudiaron ciencias políticas nunca han trabajado nunca han tenido una startup nunca han tenido trabajado en venture capital no han invertido ni siquiera saben que es un ETF no saben conceptos básicos esenciales de inteligencia artificial y aún así sacan un diploma de la universidad de Cambridge o de Oxford o de Harvard diciendo que estudiaron ciencias de la ciencias políticas humanidades etcétera y nos vienen a nosotros como desarrolladores como técnicos como especialistas en tecnología a tratar de explicar y a brindar su visión a dar una oportunidad al debate público para tener una discusión sana qué chingados van a estar dando una discusión si son una bola de idiotas si son los imbéciles caminando y así está repleto repleto todas las cámaras porque he trabajado con los gobiernos y con instituciones y con organizaciones de Alemania de Kenia de China de América Latina de todos los países árabes en donde buscan tener una discusión es como si yo te empiezo a preguntar sobre la vida de los de los asquinazis que hablaban yidish en Lituania a una persona que ni siquiera se puede ubicar donde está Europa del Este o sea cuál es el origen del adino que es la lengua por cierto yo tomé dos años en la universidad de Oxford de la lengua de los sefarditas judíos sefarditas en donde la gente ni siquiera sabe que son los judíos ni los sefarditas no puede ubicar que es el Torah ni el Talmud y nosotros así mantenemos y quisiera cerrar o dar mi última reflexión si pudiera querido Miro sobre cuál es una metodología una forma de nosotros poder identificar qué es la moralidad en la tecnología no hablamos de ello y quiero sugerir en lugar de Murray Rodford Hayek o Patrick David Milton Friedman a Anne Grant específicamente creadora del movimiento objetivista rusoamericana judía que se basa toda su filosofía en la introspección